¡Hola otra vez! ¿Qué no se supone que estos vídeos los hacía yo? ¿De qué hablas? ¿Se te olvidó tu etapa lo que me da, Crazy? ¿En qué momento dije que esto sería un creepypasta? Voy a hacer un vídeo sobre creepypastas, no un creepypasta. En enero, un vídeo de creepypastas en enero. Ya pasaron octubre y Halloween. Hay Crazy, una vez más, demostrando tu pésima gestión como creador de contenido. Yo navego en internet desde que tengo memoria. Me introduje a YouTube y veía contenido sobre videojuegos desde que tenía unos 10 años. Con contenido de videojuegos, obviamente no me refiero a críticas o reseñas. Me refiero a videos de hacks de Mario Kart DS y tutoriales de cómo tener el puff o el arco iris en Club Penguin. Tenía 10 años, por favor. Y entre toda esa basura que consumía en ese entonces, por supuesto me encontré con creepypastas. De este lado del charco hispanohablante, muchos nos introducimos a los creepypastas por medio de videos loquendo. Claro, había gente que narraba las historias con su voz, pero la gran mayoría eran con loquendo. E incluso habrás escuchado a alguien decir, sin loquendo no da miedo. Siempre me gustaron los creepypastas y sobre todo de videojuegos. Tanto influyeron en mí, que muchos recordarán que yo hice... creepypastas. Y... Ay, qué pena. En fin, en fin. Los creepypastas de videojuegos han rondado durante muchísimo tiempo. Siempre me pareció interesante ver todas las historias que la gente podía aportar. Pero antes de eso, creo que todos tuvimos esa etapa donde pensábamos que algunas de estas historias eran reales. Por simple inocencia, claro. Y estas son las historias que más recordamos incluso después de tiempo y tienen cierta ligera ventaja sobre de otras historias por el simple hecho de que en algún momento parecieron reales. Pero, ¿dónde comenzó esta tendencia de hacer creepypastas sobre videojuegos? ¿Quiénes fueron o cuáles fueron las creepypastas que popularizaron la idea? Bueno, obviamente no se les llamó creepypastas desde un inicio. Ese nombre viene de la palabra copypasta, que es el nombre que reciben grandes cadenas de texto hechas para copiarse y pegarse. Es spam, pero en texto. Se mandaban a través de correos, pero específicamente en el tablón X de 4chan es donde surgió la tendencia de crear historias como estas. Las primeras historias consistían sobre mitos o leyendas, pero en lo que concierne a videojuegos, una de las primeras grandes creepypastas fue Polybius. Polybius es una de las historias más viejas que surgió gracias a rumores de personas que se sentían mal después de jugar mucho en algún arcade. De ahí se creó el mito diciendo que hubo una en específico que le causaba daños a quien jugara en ella. Hay toda una historia detrás de Polybius, sobre los desarrolladores del supuesto juego, sus pocas apariciones en algunos sitios de arcades y algo sobre hombres en traje negro llegando a clausurarlas. Todo esto no es más que una historia que se fue construyendo con el tiempo. Eso sí, no se ha podido encontrar ningún autor que se haga responsable de esta historia. Y así como Polybius, dada la informalidad con la que se posteaban estas historias, no existe un autor a quien atribuírselas en varios casos. Eventualmente se fueron formalizando. Estos mitos atrajeron a muchas personas e inspiraron a muchos a empezar a escribir sus propias historias. En 2008 se creó el sitio Creepypasta.com. El sitio ganó muchísima popularidad, dando a conocer los Creepypastas en general y así llegamos a 2010 en donde fue su época dorada. Las Creepypastas empezaron con los gringos, pero ¿cómo creen que llegó hasta acá? Pues simple. Un tipo que sabía inglés se metió a Creepypastas.com y comenzó a traducir las historias y las copió y pegó a loquendo. Así de sencillo. A diferencia de los gringos, quienes consumían Creepypastas por medio de Creepypasta.com, Reddit y otros blogs, nosotros tuvimos al buen Jorge Loquendo para narrarlas. Ah, ¿qué haríamos sin ti, mi buen Jorge? Tú ni me hables, traidor. Con más gente adentrada en el tema, se empezaron a escribir historias mucho más elaboradas. Para que un Creepypasta de videojuegos destacara, necesitaba tener algo de material gráfico, gameplay o capturas de algún tipo. Se empezaron a crear Creepypastas con estas características y el primero en destacar por esto fue la de Godzilla de la NES. Este Creepypasta es larguísimo. Tiene 8 capítulos, algunos divididos en subcapítulos, con muchísimas imágenes. Nos habla sobre un chico que obtuvo un cartucho de Godzilla de NES a través de Amazon. Y casi todo lo que sucede en la historia está puesto en capturas del supuesto juego. Esta historia fue hecha por un tipo llamado Cosby Duff, un artista de sprites que hasta la fecha está activo en su DeviantArt. El trabajo que hizo con su historia es admirable, y gracias a las imágenes que acompañan a la historia entera, pues se hicieron muchos videos al respecto. Lástima que el video más popular que narra la historia con Loquendo esté mal traducido y tenga un screamer al final. Sí que tuvimos algunos loquenderos tóxicos en ese entonces. El Creepypasta que llevó esto al siguiente nivel sin duda alguna fue Ben Drowned de Majora's Mask. Ben Drowned hasta la fecha es considerado por muchos el mejor Creepypasta de videojuegos. Se fue construyendo a través de los años, pero desde un inicio lo que lo hizo destacar fue que tuvo gameplay. Un gameplay bien elaborado y que tenía coherencia con la historia. Este Creepypasta en un inicio quiso hacerse pasar por verdadero. Años después, su creador Alex Hall, mejor conocido como Hadusable, salió a decir que el Creepypasta era suyo y que él lo había escrito. Se dio a conocer e incluso ha tenido sesiones de preguntas y respuestas con la gente que siguió su historia. Lo que hizo trascender a Ben Drowned fue el gameplay que trajo consigo, y creo yo por el simple hecho de ser de Majora's Mask. Digo, hasta la fecha hay gente discutiendo el final y los detalles que suceden con sus personajes. Es el juego de Zelda con la atmósfera más oscura, y sin eso, el gameplay editado que se creó para el Creepypasta no sería ni la mitad de aterrador, o sin cosas como la frase del vendedor de máscaras. Estos fueron Creepypastas que desde un inicio tuvieron material para mostrar hechos por el autor. Pero también hubieron Creepypastas que a raíz de su buena historia, se le hicieron tributos en forma de apoyo a la historia original. Un claro ejemplo de esto sería Pokémon Lost Silver, una historia que nos cuenta el relato de un chico que compró un cartucho usado de Pokémon Silver en GameStop. Esta historia es increíblemente popular por ser una de las primeras Creepypastas de Pokémon memorables, y gracias a eso alguien hizo un juego basado en dicha Creepypasta, que recrea todo tal cual sucedió en la historia. Me encantaría decir el autor de ambas la historia y el juego, pero estuve buscando y la verdad es que no encontré nada. Se han resumido tantas veces la historia tanto como el juego, que encontrar el autor original es difícil. La otra Creepypasta de Pokémon fue Pueblo Lavanda. Si bien Pueblo Lavanda no tiene una historia, es más un mito, y tiene un origen parecido al de Polybius en el sentido de que se fue creando a base de rumores. La música de Pueblo Lavanda en Pokémon Rojo y Azul no ocasionó todo lo que cuentan, ni mucho menos el suicidio de 100 niños japoneses. Por favor háganle saber a este señor que esa noticia que sostiene es falsa. Bueno no, porque es gracioso. ¡El diablo está jugando contigo! Lo que es verdad es que gracias a los tonos agudos de la canción causaba dolores de cabeza en niños pequeños. Es todo, hubo muchas versiones al respecto, e incluso hay rondando por ahí una supuesta versión beta de la canción en la que se agregan tonos más molestos. Si bien suena convincente, no es más que alguna versión editada que alguien hizo anónimamente y la subió, pues no hay nada que respalde que esta de verdad es una versión beta. También hubo un juego que se hizo al respecto. Y regresando al tópico de los juegos, por supuesto que tenía que hablar de Sonic.exe. Sonic.exe me atrevería a decir que es el creepypasta de videojuegos más popular de todos. Aunque no precisamente porque sea bueno. La historia creo que todos la conocen. Un tipo que recibió un CD con Sonic.exe escrito encima y venía un archivo ejecutable que supuestamente era el primer juego de Sonic. Y de ahí todo lo raro. Lo que lo diferencia de todos los creepypastas que acabo de mencionar es que... Es muy malo. No es una buena historia y sin embargo logró volverse una de las más populares y representativas. Estableció los clichés más feos que se ven en los creepypastas e inspiró a mucha gente a seguir creando historias de mierda. Como que se preguntarán, pues no lo sé. Dime tú si no te parece algo sumamente estúpido que ponerle a un personaje o historia .exe al final lo haga automáticamente de terror. Ahora hay un montón de pseudo creepypastas que tienen .exe al final y consisten todas en lo mismo. En un mono con ojos negros llorando sangre. Sí, Sonic.exe trajo muchas cosas malas, pero pues dejó un legado que no podemos ignorar. Por otra parte, el juego que se le hizo al creepypasta es bueno. Y actualmente creo que es más popular que la misma historia. Habla de la otra creepypasta de Sonic. ¿La otra? ¿Cuál? Ay no. De verdad que los creepypastas referentes a Sonic solo fueron malos. No quiero hablar de Tails Doll. Sonic.exe es rescatable en algunas cosas, pero Tails Doll de plano es horrible. Resumiré mi opinión recordándoles que la historia acaba con Shigeru Miyamoto encerrando el espíritu de Tails Doll. No necesito decir más. Yéndonos a otro tópico, los creepypastas tuvieron tal impacto que hubieron algunos que tuvieron algún apoyo del videojuego donde venían a ser directamente mencionados por desarrolladores. Y creo que no hay mejor ejemplo de esto que Herobrine. Herobrine es también un ícono de los creepypastas y uno de los primeros. Esta historia nació en 4chan, cuando un tipo subió anónimamente una presunta captura de su avistamiento de Herobrine. Y un texto explicando su experiencia. Fue por ahí de 2010, por lo que Minecraft aún estaba en su versión alfa. Cuenta que empezó a ver a otro jugador en su mundo de Minecraft que no tenía textura en los ojos. Y que empezaban a sucederle cosas como que se creaban túneles 2x2 al azar o pirámides perfectas. Eventualmente dio con el nombre de Herobrine. En foros descubrió que ese usuario era el hermano de Notch. Y al enviarle un mail a Notch preguntando sobre si tenía un hermano, respondió afirmativamente. Sí, pero ya no está con nosotros. Este es el origen de la leyenda. De aquí empezaron a salir muchas alternancias a la historia. Pero este es el relato original. En su momento no ganó mucha atención. Pero sí la de un streamer llamado Copeland, quien decidió que quería estar involucrado en la historia. Simplemente porque le gustó. Y para ello preparó un gran engaño para que en uno de sus streams pareciera que Herobrine se le aparece en la partida. Editó un par de texturas y escenificó todo para que pareciera lo más real posible. Hay poco material sobre esta transmisión. Pero de lo poco que aún se conserva se puede apreciar que si bien a estándares de ahora se ve terriblemente falso, para la época sí que era convincente. En pocas palabras, lo logró. Popularizó la leyenda y llegó a oídos del mismo Notch. Varios empezaron a ir con Notch a preguntarle sobre su supuesto hermano, a lo que Notch respondió que ni siquiera tuvo un hermano. Aunque Notch quiso jugarles una pequeña broma a los creyentes de ese entonces. Y a partir de la versión beta 1.6, en los detalles de la actualización que describían lo nuevo que contenía, puso Herobrine Removed, que se traduce a Herobrine ha sido eliminado. En realidad Herobrine nunca existió, pero esta broma de poner que Herobrine había sido eliminado del juego, prevaleció por mucho tiempo al pie de cada actualización. Y gracias a eso, indirectamente el mito se dio a conocer aún más. Herobrine no es más que un temor a la soledad encarnado en Minecraft. Por lo menos al jugar en solitario, creo que todos nos hemos sentido solos en un mundo tan grande y vasto. Y alguna vez pensamos si había alguien más. Es decir, es un mundo tan grande y tan vacío al mismo tiempo. El sentimiento de soledad que te puede generar Minecraft para Herobrine es parecido a lo que es la atmósfera de Majora's Mask para Ben Drowned. Sin ello, dichas historias simplemente no existirían. Siempre me han parecido muy interesantes todas las historias que pueden surgir a raíz de algo tan simple como lo son los videojuegos. Es por eso que estas historias me encantan y siempre me han llamado la atención. Y de vez en cuando termino por revisitar algunas de estas o descubrir nuevas. Bueno, espero les haya gustado. ¿Ya? Ese es tu video. Pues, ¿qué tiene? No harás mención a que tú también hiciste creepypastas. ¿Y qué quieres que digas sobre eso? Pues, si dices que te gustan tanto, entonces ¿por qué dejaste de hacer las tuyas? Ah, supongo que no puedo terminar un video sobre creepypastas así como así, ¿no? Van a querer que hable sobre eso. Para la gente que me sigue desde hace poco y no sabe de qué estoy hablando, pues gracias por ver y aquí se terminó el video. Quien quiera quedarse, adelante. Yo empecé a hacer creepypastas por esa misma razón. Me encantan y fueron parte importante de mí en su momento. Para quienes recuerden lo que hice, siempre quise mantener un formato muy formal. Me gustan los creepypastas, pero odiaba a quienes ponían screamers o utilizaban recursos baratos de otras historias. Quise mantener lo mío alejado de eso y veo que mucha gente apreció todo eso que yo pude aportar y quiero darles las gracias. La principal razón por la que dejé de hacer ese tipo de contenido es que no atraía a un público muy sano. Era imposible hacer creepypasta sin tener algo de clickbait. Llegué a tener visitas muy altas en muchas de ellas y si bien hubo gente que reconocía mi estilo y le agradaba, había mucha gente que no se molestaba en ni siquiera escuchar la historia y solo por ser loquendo con musiquita de terror le daban like y se suscribían. Obviamente me refiero a niños de corta edad. Por más altos que pudieran ser mis números, no estaba cómodo con ese tipo de audiencia relleno, por llamarlo de alguna forma. Mis otros contenidos que hacía con loquendo, por otra parte, atraían esa audiencia a quien yo buscaba y en base a esos contenidos fue que decidí renovar mi canal y comenzar con el contenido que hago hoy en día. Agradezco mucho a todos ustedes por seguirme y gustar de lo que hago. Y supongo que lo siento por no haber dado nunca una postura hasta ahora. Bueno, creo que ahora sí es todo. Soy muy activo en Twitter, empiezo a ser activo en Twitch y tengo un patrón que puedes checar si gustas. Muchas gracias por ver. Les ha hablado Crazy y ya saben, si subo video es porque probablemente no hice mi tarea. Pásenla bien. Un 냄새, no se onions, no hacer nada libre. Les ha hablado Groszazo. Gracias por ver el video.